A ver, un coche va a 30 metros por segundo. Pasa por un control policial y 10 segundos después... ...y 10 segundos después, la policía sale en su persecución, en su búsqueda. ¿Dónde y cuándo lo pilla? La policía sale a 40 metros por segundo. Esto me lo pilla a... Vamos a ver. El caso es que este recorre en el tiempo T o X. X es el tiempo. Este recorre 30 por X, la velocidad por el tiempo. Pero el otro, como sale 5 segundos más tarde... ...10 segundos más tarde... ...está en la carretera X segundos menos 10. 10 segundos menos que este. Pero va más rápido, va a 40. El caso es que cuando se encuentran... ...la distancia que ha recorrido este... ...tiene que ser la misma que ha recorrido este. O sea... ...que 30X tiene que ser igual a 40 por X menos 10. Sería 30X igual a 40X menos... ...encuentro al cien. Claro. Y ahora sería 30X menos 40X... ...igual a menos 400. Y quedaría... ...encuentro al cien. Lo pilla después de 40 segundos. ¿Dónde lo pilla? Fijarse que... ...si pasan 40 segundos... ...está recorrido 30X40... ...1200 metros. Y este cuenta recorrido... ...40 por 30 menos 10. Digo, 40 menos 10. Claro. Tienen que recorrer lo mismo. Si no...